hola jenny hola chicos como están hola hola mis recuerden encender cámara por favor recuerden pasar lista ayer me faltaron algunos de pasar listo por favor no lo olviden están dormidos no me hablan no me dejen sola hola mis hola luna ahora en cámara hola mis soy ah ya me acordé porque no habrá en cámara ahorita ahorita si están dormidos y seguramente en pijama y con greñones ah ya sabía ¿cómo lo supo? lo sabe me arreglé para su clase me arreglé para su clase ah bueno así si entonces dejen todo abierto ya voy ¿dejamos abiertas las cámaras? no nada más para saludarlos oigan me siento nada más con la máquina para eso pues todo el día todo el día estoy pegada a la máquina al menos para ver con quién estoy hablando Ivana abre micrófono por favor y pasen lista Ivana Ivana ¿cómo estás? ¿vas a salir? bien ok chicos un minutito para que todos terminan de entrar hoy vamos a realizar una práctica sí también recuerden que las clases ya van a ser con prácticas para lo de su certificación y a partir de la otra semana vamos a empezar a revisar los los horarios para poder realizar sus certificaciones chicos que por cierto no me han mandado lo de los office tengo lo de 5 personas tengo 40 alumnos ¿qué pasa? ok chicos hola Fer ok chicos vamos a comenzar la clase de acuerdo ok la práctica de ayer ¿alguien se quedó con alguna duda? no ¿seguros? no ok ok chicos vamos a comenzar el día de hoy es 27 de mayo y vamos a continuar trabajando con objetos ¿de acuerdo? ya saben que deben de pasar lista en el chat no está rayando pantalla ¿de acuerdo? ok bueno el primero es enviar objetos al fondo ¿de acuerdo? que es el al ir agregando objetos cada objeto se va tomando como un lugar en frente del otro es como poner cartas en la mesa una carta va sobre la otra ¿de acuerdo? y dependiendo que objeto quieras tú que se muestra al principio tendrías que acomodar la posición de este objeto ¿dónde encuentras la herramienta? obviamente volvemos a las opciones de herramienta de imagen en el menú formato organizar y traer adelante o enviar atrás ¿de acuerdo? vamos a nuestra práctica del gigante van a seguir ocupando esta práctica chicos ¿de acuerdo? en este caso tenía el formato de en línea con el texto ¿cierto? vamos a pasar al techo para que podamos agregar los otros objetos ¿ahí notan la diferencia entre uno y otro chicos? sí hay una delante de la otra ¿cierto? es decir la que está hasta atrás fue la primera que se agregó la que está hasta adelante fue la última que se agregó ¿de acuerdo? ok vamos a cambiarle un poco los ajustes para que podamos notar la diferencia con las otras imágenes ok ahí sí las notan más ¿no? ¿cuál está? sí ok chicos ahora sí la herramienta de traer el frente o traer atrás nos la da de esta manera está en las posiciones y está organizar recuerda que las herramientas de traer adelante y enviar atrás es simplemente para mandarlas completamente hasta adelante o completamente hasta atrás vamos a ver cómo funcionan ¿de acuerdo? esta está hasta adelante vamos a enviarla hasta atrás si te fijas se fue a la parte de atrás pero de la primera imagen ¿cierto? ¿sí o no? sí va avanzando de uno por uno ¿ya viste? ¿sí te diste cuenta o no? sí si quieres enviarla totalmente hasta atrás le pones enviar al fondo en la flechita enviar al fondo y ahora sí se fue a la parte de hasta atrás ¿sí lo notaste? sí ahora para enviar hacia adelante igual si le pones traer adelante va a ir avanzando de uno en uno y si no le puedes poner traer al frente y directamente se va a ir hasta adelante de todas ¿de acuerdo? ahora vamos a eliminar los ejemplos esta es la que tenemos por default ¿sí chicos? el título lo vamos a eliminar para tu práctica el título lo vamos a cortar ¿con qué comando era cortar chicos? control x ¿no? exacto control x cortar vas a eliminar el título cortándolo ¿de acuerdo? y vas a crearlo con word art ¿sí recuerdan cómo utilizar word art ¿verdad? sí ¿sí se acuerdan o no? un poquito chicos rápidamente para que no les vaya a pasar cuando ustedes crean un word art ok si ustedes al texto únicamente le pegan la imagen de lo que habían cortado les va a pegar el mismo tipo de letra y color ¿de acuerdo? nosotros queríamos la letra del word art la que tenía original que era esta ¿de acuerdo? lo que van a hacer es seleccionar el cuadro de texto clic derecho y le dan opciones de pegar manteniendo únicamente el texto ¿qué va a hacer? que va a pegar el texto pero te va a mantener todo el formato que tenía ese texto ¿de acuerdo? para que no tengan que hacer como más ahora si te fijas el título está enfrente vamos a cortar también la imagen la vamos a pegar y queda enfrente del título ¿sí o no? sí ¿perdón? ¿quién habló chicos? ¿puedo repetir el procedimiento? sí vamos a regresar todos los ejemplos sí los entendieron ¿verdad chicos? sí ok para la práctica abres tu archivo a la primera imagen que tenemos la vas a convertir a ajuste estrecho para que podamos manejar la situación ¿de acuerdo? ahora como es estrecho tú ya puedes mover la imagen dentro de la hoja si te fijas ya no respeta márgenes ¿de acuerdo? entonces vamos a darle unos espacios aquí para que no nos estorbe el texto dejamos la imagen cortamos el título dijimos que era con control ¿qué? x control x ya cortamos el título y lo vamos a agregar con word art ok les dije que sobre el cuadro de texto clic derecho y mantener solo el texto eso para que no nos traiga encima para que nada más coloque el texto y se mantenga el formato del cuadro ¿de acuerdo? mande Fer ok ahora la imagen la van a cortar de la misma forma y la van a pegar ¿de acuerdo? la imagen queda sobre el título ¿sí o no chicos? ¿hasta ahí van bien? sí ok en tu práctica te pide que hagas esta parte para que puedas pasar el texto a enfrente ok Fer ¿sí entendiste cómo se se manejaba cielo? este Fer Soto sí pero no me aparece la opción ok hazlo en mi máquina cielo por favor ¿qué office tienes cielo? 2016 ¿qué opción no te aparece? para poner el título con con lo que elegiste ¿ya? ¿sí cortaste el texto o nada más lo borraste? no sí lo corté o sea con control x ajá a ver déjame volver a intentarlo ok mientras Fer anda en su práctica ¿dónde anda Fer? ¿le cambió algo la imagen? no no nada más estaba intentando lo de cortar el texto Fer Quiñones mande pasa el el título por favor para adelante de la imagen espérame es que estoy en celular ah ok no vas a poder muy bien déjame cambiarte Ari andas por ahí Ari 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 ¿dónde andas Ari? Ari Ari pasa el título por favor para adelante yo 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 quiero voy Alex chicos recuerden que si les pido participación y están conectados pero no contestan y no resuelven el ejercicio van a tener puntos menos ¿de acuerdo? Tadeo ¿de acuerdo? Tadeo chicos no me sirve de nada que estén conectados y que no contesten o no presten atención Cristian Cris andas por ahí sí mi pasa el texto por favor para adelante de la imagen el título ¿estás en computadora? no ¿en qué estás mi amor? en celular acuérdense que necesito que de la mayoría de lo posible puedan entrar Ivana puedan entrar en computadora chicos no Ivana estás en celular ¿verdad? sí Roberto ¿estás en máquina? Roberto yo ¿estás en computadora ¿estás en computadora Robert? sí ok pasa el texto el título por favor en frente de la imagen dame dos segundos cielo suelta tantito el mouse ya perdón estaba admitiendo a tu compañero no ese es para el ajuste del objeto del lado derecho dice traer adelante o enviar atrás pero nada más selecciona tu título listo gracias Roberto ok esto ya ya puede una duda gracias Roberta ¿tienen alguna duda chicos? no no ok entonces traer en frente te avanza uno o todos los lugares uno no presten atención ok traer adelante uno y traer al frente te manda todos completamente de acuerdo enviar atrás es uno y enviar al fondo son todos ¿sí o no? sí ok chicos ahora siguiente herramienta es insertar título a objeto ¿de acuerdo? cuando ustedes han visto en los libros cuando hay una imagen normalmente normalmente en la parte de abajo de la imagen hay como un pie se llama pie de imagen ¿de acuerdo? y es como una pequeña descripción de quién tomó la foto o qué es la foto o qué representa la foto en texto súper breve ¿de acuerdo? aquí te explica que es un rótulo que se puede agregar a una imagen una gráfica una tabla un smart arch en Microsoft existen tres rótulos predeterminados los cuales no pueden ser modificados ni eliminados ¿dónde la encuentras? en la pestaña del menú con esta esta ruta que te doy aquí ¿necesitas tener la imagen seleccionada? es pregunta chicos ok no o sí exacto no con esta no porque este menú ya lo tienes desde antes ¿de acuerdo? no necesitas tener seleccionada la imagen obviamente para agregarle un pie de imagen a una imagen tienes que seleccionar a cuál se la vas a poner ¿de acuerdo? pero no es no a fuerza necesitas tenerla seleccionada luego está en títulos insertar títulos ¿de acuerdo? en tu práctica ya teníamos puesto un solecito cosa que en mi caso no está porque no guardé la práctica ok denme dos segundos ¿dónde está el sol? ok omitan que no tiene color el de ustedes si tiene que tener ¿eh chicos? porque era el mismo el mismo archivo que hicieron ayer de la práctica de ayer es el que tienen que hacer hoy ¿de acuerdo? ok chicos el menú dijimos que estaba en referencia títulos referencia títulos ¿de acuerdo? y le das insertar título este es el cuadro que te muestra en tu presentación ¿de acuerdo? es este te da el título predeterminado de ilustración 1 le das espacio y tú puedes poner el título que desees ahora dentro de tu práctica te pido que le agregues ok un título a la forma ok chicos no les no les pedí un título específico entonces por ejemplo pueden poner ejemplo de título ¿de acuerdo? los rótulos estos son los cuatro que les había dicho bueno de hecho aquí ya agregaron uno más que son predeterminados y que ya no les puedes modificar ¿de acuerdo? la posición te pregunta si lo quieres sobre la imagen o debajo de la imagen normalmente es debajo para que lo encuentren más fácil o sea es visiblemente más no se podrá decir como estable porque el título arriba normalmente ya no lo observas casi siempre es la imagen y debajo del título y es como más fácil para que lo puedan entender que es de esa imagen ¿de acuerdo? pero tienes las dos opciones agregas un nuevo rótulo o eliminas un rótulo o le puedes poner numeración ¿de acuerdo? le das a aceptar y la imagen ¿nuestra imagen ¿dónde quedó? ¿qué le pasó a nuestra imagen? se volvió loca ¿vieron? sí, se ve ok no quiere que le pongamos título ok ahora sí está el título de nuestra imagen ¿de acuerdo? lo pone debajo de nuestra imagen ¿sí o no? sí ¿una duda ahí? sí no ok chicos luego recortar imagen y definir relación de aspectos al recortar tú una imagen lo que normalmente nosotros conocemos como recortar imagen es hacer esta parte ¿qué título le puso a la imagen? ¿cómo mi amor? ¿qué título le puso a la imagen? ejemplo ok normalmente cuando ustedes recortan una imagen sucede esto que es lo que todo mundo sabemos hacer recortar una imagen de esta manera pero también puedes recortar la imagen con alguna forma predeterminada de los de cuando insertas imágenes con esas formas puedes recortar también tu imagen en este caso por ejemplo les puse el ejemplo del corazón ¿dónde encuentras las opciones? en la opción de la imagen otra vez tienes que tener seleccionada la imagen para encontrar el menú formato tamaño y recortar de acuerdo dentro de su práctica les pido que agreguen una nueva imagen y la recorten con alguna forma básica entonces vamos a agregarla al final de nuestro texto y ok ya tenemos nuestra imagen ok para que tengan esas opciones de recortar la imagen necesito que tengan seleccionada su imagen y les aparece el menú de la imagen ¿de acuerdo? formato tamaño recortar en este caso les da la opción de recortar normal que sería este cuadro si tú quieres recortarla a un cuadrado un rectángulo ¿de acuerdo? pero siempre son cuatro lados los que te da la opción para recortar de esta manera esta es la parte eliminada del recorte recuerdan que ayer cuando les decía que comprimíamos imágenes les daba la opción de eliminar esos recortes ok en este caso si nosotros dejamos nuestra imagen así todo lo que tiene aquí alrededor ya no se ve pero sigue estando ahí por lo tanto la imagen sigue pesando de la misma manera si nosotros le damos comprimir va a eliminar estos marcos que tenemos aquí y con eso todo lo que pese a esta parte de la imagen pues se va a eliminar de nuestro peso total del archivo ¿de acuerdo? ahora no nada más necesita no nada más podemos recortar de manera cuadrada o rectangular les había mencionado que también con alguna forma básica fíjate bien si quiero recortar por ejemplo en este caso con el corazón se va a dejar todo esto como zona de recorte ¿de acuerdo? puedes elegir cualquier otra figura que quieras obviamente observala antes de terminar de ponerla porque pues le corta totalmente la imagen ¿de acuerdo? a ver otro ejemplo por ejemplo la flecha ¿ok? ahora si se fijan el recortar la imagen con una forma es muy similar a darle un a un relleno a la forma con una imagen ¿de acuerdo? si recuerdan esa parte ¿verdad? que la imagen también la podían le podían poner color con una imagen sí sí ok rápidamente se los voy a mostrar para que vean la diferencia ok esta es una imagen recuerdan que aquí en relleno de forma lo puedes rellenar con una con una imagen que tú desees y haría exactamente lo mismo llegamos al mismo punto al final de cuentas ¿va? obviamente aquí nada más tendríamos que quitar el el contorno ok al final de cuentas llegaríamos al mismo punto de tener esta es una imagen recortada con una forma y esta es una forma rellena de imagen ¿de acuerdo? esta la segunda parte no la vayan a hacer ya entonces ya tenemos nuestra imagen recortada con una forma ¿tienen alguna duda ahí? no ok siguiente eliminar las áreas recortadas de la imagen ok creo que esto es lo que les mencionaba hace rato lo que les estaba diciendo de de el comprimir ¿de acuerdo? aquí vas a eliminar las áreas recortadas aplicando esta palomita y le das aceptar en este caso tu imagen ya nada más va a contar con la flecha en lugar de tener más espacio o más este que no pese tanto ¿de acuerdo? para eso simplemente era lo que lo que ya les había comentado nada más rápidamente les leo esto cuando se recorta una imagen las áreas recortadas siguen siendo parte de ella en este caso ok es lo que les decía cuando la recortas todo lo que tienes de este lado sigue estando ahí y sigue pesando ¿de acuerdo? lo que significa que una imagen así puede restablecer su tamaño y forma original eso es muy importante chicos que le voy a dar regresar que al momento de que tú recortas una imagen todo esto sigue quedándose ahí si te fijas sigue ahí en gris pero sigue estando ahí si en algún momento nosotros ya no lo quisiéramos de esa manera podemos cambiarlo porque todavía tiene o mantiene esas zonas si nosotros eliminamos las áreas recortadas ya no vas a poder restablecer la forma original de la imagen ¿de acuerdo? ok con esta opción del documento pesará menos pero ya no será posible restablecer la imagen a su tamaño y forma original que es lo que les decía ¿de acuerdo? ¿alguna duda hasta ahí? no ok chicos ahora alinear objetos seleccionados ok chicos significa establecer su posición con respecto a la posición de otro objeto o algún elemento del documento ¿dónde encontramos la herramienta? seleccionando las imágenes en la pestaña del menú formato organizar alinear objetos ahora para alinear un objeto por ejemplo aquí te estoy marcando el ejemplo de la alineación a la izquierda las tres imágenes se pegan del lado izquierdo ¿de acuerdo? en el caso de aquí abajo las imágenes se alinean a la parte de abajo ¿ok? chicos rápidamente qué bueno que me recuerdas Alex hoy se aplica el examen de la evaluación de informática ¿ok? la liga ya está en su plataforma por favor entren a realizarlo son 10 preguntas no está nada difícil son todas las herramientas y temas que han visto siento yo demasiado sencillo como para que algunos se equivoquen ¿de acuerdo? tienen hoy hasta las 6 de la tarde únicamente para entregarlo ¿ok? ¿sí o no? no sé también ahí viene el examen del profesor Alan ¿ok? creo que sí sí se supone que sí ok el link que yo les di es de mi materia o sea nada más de lo mío debe de existir también el link del profesor Alan pero no tengo sí también está el link del profesor Alan ah ok entonces sí deben de estar los dos chicos ¿de acuerdo? ok 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 no se les olvide hacerlo eh chicos porque ya no hay después de las 6 de la tarde ya no hay espacio ni tiempo ni hora para que lo puedan volver a hacer ¿después de las qué? de las 6 después de las 6 de la tarde ah bueno hoy terminan clases creo que a la ¿a la 1? sí creo que sí ah pues tiene las 12 ¿no? porque no tenemos inglés nadie de tercer nivel ah pues ahí está entonces las 12 tienen 5 horas 6 horas más para poder hacerlo 5 y media para que lo puedan hacer ¿mis? media hora manden ¿y nos va a dar el resultado luego luego o usted lo va a calificar ya después no recién terminen ustedes les tiene que dar el resultado ok ok la aplicación yo la subo a plataforma también ¿de acuerdo? ok chicos vamos a continuar porque nos quedan 10 minutitos ok alinear objetos entonces les mencionaba que este era un ejemplo de alineación a la izquierda todas las imágenes se pegan a la izquierda y este es un ejemplo de alineación a la parte inferior todas se pegan a la parte de abajo ¿de acuerdo? estas son las diferentes Christian ¿qué haces con mi máquina? estas son las diferentes alineaciones que te muestra ese menú ¿de acuerdo? vamos a aprobarlo bueno antes que nada ¿cuál era la práctica? ok te pide duplicar al final de la página la imagen la imagen que tú agregaste aquí arriba ¿de acuerdo? recorte una parte de la imagen elimina las áreas recortadas esto ya lo habíamos hecho luego al inicio del documento inserta una imagen y duplícala dos veces al inicio chicos obviamente es hasta aquí arriba no va a ser la del coloso tienen que agregar otra imagen diferente totalmente diferente por favor bueno hagan la pequeña nada más ok recuerden que para todas estas prácticas chicos le tienen que cambiar el ajuste de texto a estrecho para que la puedas mover si está en línea con el texto la misma imagen te va no te va a permitir que puedas alinear la imagen a otro objeto ¿de acuerdo? porque está alineada con el texto en este caso ya la puedes mover ¿de acuerdo? ok ya tenemos aquí cuatro imágenes las van a separar a donde ustedes quieran ¿de acuerdo? ¿o no? bueno creo que decía nada más duplicarla dos veces sí me pasé por una lo siento ok chicos luego te pide modifique el ajuste de texto a estrecho de las tres imágenes que es lo que habíamos hecho ya selecciona las tres imágenes y selecciona la opción de alinear a la parte inferior ¿quién me quiere ayudar con esa con esa parte de la práctica chicos? ¿un, dos, tres nadie? mis ya no la escucho ¿ahí estás? sí ya ya me escuchan chicos ok rápidamente chicos ¿en qué se quedaron? es que no puedo leer la vez pero no sé ok ¿qué fue lo último que escuchaste? lo de los ponis que los eran cuatro y ya nada más ok son tres nada más porque les pedí duplicar doble ¿de acuerdo? ¿royeron la pantalla? sí hace rato ok chicos seleccionas tus tres imágenes recuerda que para seleccionar las tres imágenes tienes que dejar apretada la tecla control ¿de acuerdo? si no nada más vas a brincar de una imagen a otra entonces aprietas control y ya seleccionas las tres y te da que alinees a la parte inferior la alineación es este cuadrito chicos de alinear objetos te da la opción para la izquierda verticalmente o sea las va a centrar verticalmente alinear a la derecha a la parte superior alinear en medio las va a alinear horizontalmente y la otra es vertical a la parte inferior distribuir horizontalmente y distribuir verticalmente ¿de acuerdo? en este caso la práctica les pide que las manden a la parte inferior se van a alinear no a la parte inferior de la hoja entre ellas van a buscar la parte inferior es decir la imagen que está más abajo va a ser el punto de referencia ¿de acuerdo? ¿sí o no chicos? ok ok para su práctica sería esa es a la izquierda digo a la parte ¿es va a subir esta a la plataforma ¿verdad? sí también ayer se lo encontraron ¿no? sí está la plataforma bien sí luego se la subí ok luego selecciona las tres inserta una smart art que contenga por lo menos cuatro formas ok aquí ya nos vamos al relleno rápidamente a la alineación les decía que del lado si lo ponemos inferior los ajusta a la parte más baja de la imagen que está más abajo por ejemplo en este caso si les pido alinear a la izquierda va a tomar la imagen que esté más a la izquierda ¿de acuerdo? ¿ya viste el ejemplo? sí ok si les pido alinear verticalmente va a tomar el punto medio entre las tres y las va a alinear al centro ¿de acuerdo? y de la misma forma de manera horizontal ¿ok? ¿sí o no? sí mis sí ok la práctica te pide a la parte inferior ahora sí por último chicos aplicar color de relleno esto alguna vez ya se los había yo mostrado pero pues bueno parte de su práctica es esta parte y el área anterior del objeto se puede rellenar de un color sólido degradado una imagen o una textura donde la encuentras en la herramienta de dibujo obviamente tienes que tener seleccionada la imagen formato estilos de forma y relleno de forma no olviden pasar lista chicos de acuerdo te dice inserta un smart art que contenga por lo menos cuatro formas modifica el relleno de color de cada una de las formas y aquí te dice de qué tipo de relleno vas a utilizar les voy a mostrar denme dos segundos les voy a mostrar cómo se hace y esta parte de la práctica ya la completan ustedes de acuerdo mándeselo ¿Fer? 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 ¿Yo? ¿Sí? ¿Levantaste la mano? ¿Yo? ¿No? ¿Y tú? Bueno está bien Sigue levantado de hace rato Ah, perdón es que apenas me lo marco así no Ok Van a insertar un smart art menú insertar recuerda que están aquí los smart art que por lo menos tenga cuatro imágenes ¿de acuerdo? Este tiene tres así es que no funciona a mí me gusta ese ¿de acuerdo? Alguno que por lo menos tenga cuatro imágenes ¿Ok? ¿Cómo lo van a cambiar? Fíjate bien Seleccionas el cuadro o la figura y te va a dar el formato ¿de acuerdo? Mande Dani Dani Perdón me equivoqué Ok Chicos recuerden que cuando necesiten hablar nada más prendan el micrófono y hablen en materia sí por favor Ok Seleccionas la imagen relleno de forma recuerda que el color sólido está en esta parte simplemente eliges el color que quieras utilizar ¿de acuerdo? Ahora para un relleno quítate barra ¿Cómo la quito? Ok para un color de relleno degradado seleccionas primero el color que tú desees que se degrade y luego lo buscas en degradados ¿de acuerdo? Estos son recuerda los degradados más comunes tú lo puedes modificar también ¿Ok? ¿Cómo modificas ese degradado? Recuerda que clic derecho formato de forma o en esta flechita ¿de acuerdo? Y les da la mayoría de las opciones que tienen entonces estábamos en relleno no tiene nada relleno sólido es un color totalmente sólido aquí te da una opción más fíjate bien por ejemplo primero le había puesto morado te da la opción de poner una transparencia ¿de acuerdo? cosa que no te da si lo haces directamente desde esta parte aquí te da una transparencia ¿ok? La siguiente relleno con degradado tú puedes elegir como les decía ayer la manera en que se va a mostrar tu degradado en qué dirección te lo va a mostrar y qué color deseas que tenga ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí van bien? Sí Si se traban en algo me avisan eh chicos por favor ¿Ok? Aquí ustedes pueden colocar cuánta transparencia quieren en qué posición lo quieren y cuánto brillo hay ¿de acuerdo? Ahora si el degradado lo vas a girar junto con la forma o simplemente vas a girar la forma pero el relleno se va a quedar estático ¿de acuerdo? Ahora otra opción para rellenarlo es con el relleno de imagen o textura en este caso por ejemplo tomó la textura ¿de acuerdo? Si esa imagen te vas a archivo buscas tu imagen y la va a rellenar con esa imagen ¿ok? Y ahora por último la textura en este caso también te la pide como una imagen de textura ¿ok? Y por último tenemos la opción de rellenarlo con una trama la trama son diferentes puntitos líneas y efectos que se le pueden poner de acuerdo nada más del relleno ¿si notan el cambio chicos? Sí Puedes elegir los colores que tú desees para esa trama tienes estas a elegir ¿ok? Sí te pueden servir a veces en otras opciones ahora si tú pones un color de fondo el fondo también se va a rellenar con otro color y la trama va a ser de otro color ¿ok? ¿sí o no? Esas son las cinco diferentes opciones que tienen para rellenar un objeto ustedes en su práctica van a revisar de esas cuatro formas que les pedí qué relleno necesito que le ponga ¿de acuerdo? Ahora recuerden que todas las actividades las tienen que mandar sí o sí a más tardar el lunes las que tienen atrasadas por favor mándenlas ya necesito empezar a cerrar calificaciones y chicos ¿tienen alguna otra duda? ¿ya está lo que hasta ahorita? El examen está súper sencillo por favor es para dieces y lean con atención nada más es lo único que les pido ¿de acuerdo? Cuídense mucho chicos manden esas actividades y necesito saber lo de su office no se les olvide y no puede pasar ya de hoy ¿de acuerdo? Está bien Miss Sí chicos pues cuídense muchísimo nada más que se vaya a cortar es un minutito Yo también la extraño Cuídense Miss Adiós No olviden pasar chicos cuídense mucho Bye Bye Bye